Esperar no nos gusta. ¿Vas a esperar agosto para ir a la playa? Vete a Jamaica, que es verano siempre. Y tu hijo, cómprale una moto y que le dé el aire. Y la reforma de la casa, cómprate otra esta tarde. Vas a esperar y a esperar. Un nuevo Rasca Millonario de la Once. El dinero cuanto antes, mejor. Hasta 500.000 eurazos al instante. Ya estás tardando.